Hemos viajado durante días a un lugar desconocido para nosotros. Nuestro guía es un duende llamado Fix. Han pedido ayuda para apaciguar el valle y nos seduce la promesa de un nuevo hogar. Ahora que estamos aquí, es hermoso. Rodeado de montañas, un río atraviesa el bosque cubierto de vegetación. Y hay una peculiar torre de diseño poco familiar. Midwin es un juego cooperativo en el que cada jugador utiliza un personaje único con el fin de trabajar juntos para construir un nuevo hogar en un valle mágico. Tú decidirás cómo evoluciona tu aventura. Explorar el valle, aprender más sobre la misteriosa historia de tu nuevo hogar. Cada personaje de Midwin es un juego múltiple completamente único. Las sesiones de Midwin continúan desde el momento en que finaliza la última sesión, lo que permite que la ciudad siga creciendo y que los personajes desarrollen sus habilidades en cada partida. Los distintos personajes están unidos por el objetivo común de construir la ciudad. El tablero de ciudad crece en número con cada nuevo edificio, que a su vez proporcionará nuevas acciones que podrás utilizar. Midwin es un juego abierto donde todo el progreso se guarda en un registro de juego distinto que permite hacer un seguimiento cada vez que se configure. Esto da poder a tu partida para que cada sesión dure lo que quieras. Por muy extenso que sea tu tiempo de juego, la historia del valle se desarrollará con un argumento divergente. Tus elecciones dirán cómo evoluciona tu historia. Únete a la experiencia cooperativa abierta en la que tú y tus amigos podéis trabajar juntos para construir una comunidad próspera en los límites de una nueva tierra. Bienvenido a Midwin.